Al utilizar el palacio de la memoria y técnicas de memorización, vas a ahorrar tiempo, dinero y energía. ¿Por qué? La pregunta hoy no es quién tiene la información, porque la información está en el celular. Eso no es problema. Si no, vos te recordás de la información, podés relacionar la información. Si no tenés un celular a la mano, podés comentarlo con un compañero de trabajo, comentarlo en tus equipos. La diferencia está en quién maneja mejor la memoria. Por eso es algo que tenemos que manejar muchísimo. Bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube, en el cual te explico cómo estudiar mucho más fácil, mucho más rápido, mucho mejor y sobre todo sin sufrir tanto. ¿Qué vamos a ver hoy? Una de las cosas que más nos cuesta y una habilidad que no tenemos muy entrenada es la de recordar cosas. ¿Por qué? Hay un estudio que se llama el efecto de tener a Google en la punta de nuestros dedos. Y este estudio nos demuestra que cada vez somos menos los que podemos recordar cosas. O, en otras palabras, somos más malos todos recordando cosas. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para recordarte y tener una mejor memoria? En este video te voy a explicar cómo. Vamos a ver algo que por ahí ya lo nombramos en el canal, que es el Palacio de la Memoria. Pero que me pidieron que lo explique un poquitito más y que pongamos un ejemplo. ¿En qué consiste? El Palacio de la Memoria tiene su origen allá hace muchísimos años, casi 300 a.C., en el cual un poeta estaba dando un discurso en un salón. Al poeta le dicen, che papi, te buscan afuera. Salió un segundito, el salón entero se derrumbó. Y se derrumbó tan feo que no podían reconocer los cuerpos. Le preguntaron a este poeta, le dijeron, ¿podés decirnos quién estaba en tu escena? Y él le dijo, sí, sí puedo. ¿Cómo hizo? Relacionó el lugar en el cual estaban sentados cada una de las personas con la cara de esa persona. Es decir, se acordaba que Pepe estaba cerca de la puerta, por ejemplo, y María cerca de la comida. De esa manera, al acordarse la puerta y la comida, podía acordarse de que Pepe y María estaban en la cena. Ahora, este puesta, que fue Simónides, perfeccionó después este método y le puso el método Loki, que quiere decir lugar en griego, o Palacio de la Memoria. ¿Cuáles son los grandes beneficios del Palacio de la Memoria? Primero, que utiliza dos tipos de memorias que nosotros conocemos muy bien, que son la espacial y la visual. Y si pensás que tenés mal la memoria visual, pensá en alguna película que te guste mucho. Y seguro te va a pasar, como a mí me pasa cuando veo Harry Potter, que acá tengo un tatuaje de Harry Potter, que a mí me pasa cuando veo Harry Potter, que me acuerdo de prácticamente todas las escenas. ¿Por qué? Porque utilizo mucho mi memoria visual y no me confío en recordar datos abstractos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer nosotros para utilizar este Palacio de la Memoria? La idea es, paso número uno, elegir un lugar. Pueden ser dos opciones. Puede ser un lugar físico, como puede ser tu casa, o un lugar en donde vos vivas. La idea es que vos te recuerdes este lugar muy muy fácil. O puede ser un camino que vos recorra siempre. Por ejemplo, yo recorro siempre el mismo camino desde mi oficina que estoy acá, hasta mi casa que vivo unas cuantas cuadras. La idea es, que a mí no se me hace, ni a vos tampoco se te va a hacer, difícil recordar ese camino o ese lugar. Hay que tratar de encontrarlo para utilizarlo en el paso número dos. Paso número dos, vamos a marcar algunos hitos importantes de ese lugar. Por ejemplo, en mi casa. El hito importante es que yo abro la puerta, se me vienen mis perras a saludarme, está el pasillo de entrada, está el living, la cocina y otro pasillo. Para mí me es muy fácil pensar uno, dos, tres. Es decir, ponerle un orden, ponerle una jerarquía. Y después de eso, después de haber elegido el lugar, y después de haber visto cuáles son los lugares o los hitos más importantes, vamos a relacionar ese lugar con las cosas que no tenemos que recordar. Vamos a hacer un ejercicio. Supongamos que me quiero recordar de la lista de cosas del súper. Bueno, lo que vas a hacer vos es, por ejemplo, yo llego a mi casa y me imagino que tengo que comprar tomates, supongamos. Apenas abro la puerta, hay un tomate intentando asesinarme. Para mi cerebro es mucho más fácil imaginarse la imagen rara, como dice Harry Lorraine, todo lo raro es más fácil de recordar, la imagen rara de un tomate intentando asesinarme, que es simplemente un tomate. Así que bueno, los pasos son elegir el lugar, elegir los hitos y asociarlos con lo que tengas que recordar, pero hacerlo de una forma bien, bien rara. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a practicar con la lista del súper. Vamos a elegir cinco cositas para ponerlas en un palacio de la memoria. La idea es que yo te pueda explicar de una manera muy fácil cómo funciona, para que vos después me digas, che Nico, necesito que lo hagamos con los huesos del cuerpo, o con las características de la demanda, o con las leyes de tal ley. Si llegaste hasta acá, te invito a que me ayudes a seguir creando contenido, me dejes tu comentario sobre qué te parece el video, cualquier crítica es bien recibida, le des me gusta, likeada, me gustada y todo lo demás. Te invito a que me dejes eso que quieras que hagamos en los comentarios, y si tu comentario es el que tiene más likes, voy a hacer un video específicamente de eso. Por ejemplo, de cómo utilizar el palacio de la memoria para recordar los huesos del cráneo. Estoy inventando. Vamos a la lista del súper. Supongamos que, estoy inventándolo en este momento, supongamos que tengo que comprar tomate, papa, arroz, leche, identífico, que son las cosas que se me vienen a la cabeza porque encima tengo agua. Yo me voy a imaginar que entro a mi casa y dijimos que estaba el primer pasillo. Apenas entro, está el tomate intentando asesinarme. Salgo corriendo, me escapo del tomate y me resbalo porque el piso está lleno de papas. Digo, ¿qué está pasando acá? Me voy corriendo a la cocina y veo que no puedo entrar a la cocina porque está inundada de arroz. Me tiro un clavado en el arroz, voy nadando, intento salir hacia el otro pasillo y veo que el otro pasillo está inundado con leche. Cuando quiero agarrarme de algo, veo que las paredes están hechas de dentífrico. Ahora, para mi cerebro es mucho más fácil acordarse la historia de que el tomate me quiso asesinar, que el piso estaba lleno de papas, que la cocina está inundada de arroz, que había un lago de leche y que encima no podía sobrevivir porque había dentífrico en las paredes. Es mucho mejor hacer esto que decir papa, tomate, mira, ya me confundí porque era primero tomate y después papa. Tomate, papa, arroz, leche, identífico. En general, cuando queremos acordarnos de algo, tendremos a repetirlo y repetirlo y repetirlo, esperando que eso mágicamente haga que nos lo recordemos. Ahora, la repetición sí sirve, la repetición espaciada sirve, pero no es el concepto o no es la metodología más eficiente para hacer las cosas. La más eficiente es esta. Los grandes beneficios que tiene el palacio de la memoria son te ahorra muchísimo tiempo, practicas tu memoria a largo plazo y practicas también tu creatividad. Porque al hacer esta historia, te tenés que poner creativo. La idea no es imaginarte que entras y... Uy, hay un tomate. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El tomate, solo el tomate en el piso es una cuestión aburrida. Es algo que aparte de ser aburrido, no lo vas a recordar. Porque como nos enseña Harry Lorraine, es mucho más fácil recordar las cosas raras que las cosas normales. Por ejemplo, yo ahora te muestro estas dos frutas. ¿De cuál te vas a acordar? Y de las bananas azules, porque bananas amarillas ya viste un montón en tu vida, pero bananas azules no. Entonces, al utilizar el palacio de la memoria, vas a ahorrar tiempo, vas a ahorrar energía y vas a ahorrar dinero. Bueno, espero que te haya servido esta breve explicación del palacio de la memoria, que me pidieron que la haga de vuelta. Va a haber una parte 3, con el tema que ustedes elijan para que desarrollemos juntos. Y también se viene, se viene, se viene, pero se viene una bomba que se las voy a comentar en el próximo video, que me pone muy contento. Pero sobre todo se vienen las técnicas de Study With Me. Me di cuenta que a todos nos cuesta sentarnos, el simple hecho de sentarnos. Creo que nos va a ser más fácil para todos si nos sentamos juntos. Vamos a poner un horario en el cual yo me voy a filmar y vamos a estudiar una hora, dos horas al día. Y después esos videos los vamos a subir, para que cuando vos estés bajoneado y no tengas quien te acompañe para estudiar, yo te voy a acompañar. Así que espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima.